Es un encanto Lizzie, una persona, me encanta la persona. Todos nos merecemos una Lizzie Tagriana en la vida, todos. Ustedes trabajaron juntas. Sí, yo la adoro, es parte de eso. Te ayudó mucho. Sí, me ayudó mucho desde el laburo, de darme laburo, de recomendarme, pero también me ayudó a transitar buena parte de la vida con ella. Claro, claro. Y siendo competencia, ¿no? ¿Me compraste un departamento ahora? Me compré mi primera casa. Muy bien, bravo, bravo. Con mucha alegría. Yo pensé que nunca lo iba a lograr. ¿De verdad que te echaron de una casa porque no pagabas? ¿Cien pesos por mes? Claro, pagaba la... En la pensión. En la pensión. Y yo vendía cosas casa por casa. Y un mes no tuve para pagar, entonces los chicos que dormían conmigo arrancaron una puerta del placarcito, puse las cositas en una mochilita y me fui huyendo a retiro, porque yo era Rosa de Lejos, entonces tenía que irme a retiro, o a Plaza Italia. Un drama, una drama queen. Y cuando yo pensé que nunca iba a poder, bueno, me pude comprar mi casa y me pareció conmocionante algo. Vos hace un rato me dijiste que la gente a mí me quiere. Sí, pienso que te quiero mucho. Te haces querer. Y yo puse en mi Instagram el video de entrando a esa casa y primero me daba mucha vergüenza subirlo, porque yo dije, ¿cuánta gente va a pasar la vida sin este sueño cumplido? Y dije, no, pero yo todo lo... Esta casa yo la compré gracias a que la gente me dijo que sí. Seguro, claro. Entonces no recibí un mensaje, pero de verdad, porque viste que en las redes sociales un mensaje diciendo mal. Y eso es hermoso también. Pero sabes que yo te digo, porque cuando te habías operado hace poco también tuvimos una charla y yo te digo, no vivas con culpa lo que te pasa porque te lo mereces. Vos sos la primera que te tenés que aceptar, te tenés que querer y entender que lo que te pasa te lo pasa porque lo lograste. Claro, pero a veces es difícil. A veces es difícil. Yo tengo mucho más de lo que hubiera esperado en la vida, Valeria. Mucho más. Entonces disfrutalo. Pero lo mereces. No lo disfruto. Disfrutalo, te lo mereces. Porque yo también he tenido mucha suerte en la vida. Mirá, yo en el verano, mirá lo que voy a hacer en el verano. En el verano voy a hacer un show que se llama Costa Presidenta. Costa Presidenta. Costa Presidenta, porque como es año electoral, Costa Presidenta. Íbamos a hacerlo en una sala hasta hace media hora. No lo voy a hacer en esa sala. Lo voy a hacer en otra sala. ¿Mejor? En esa otra sala, que es el Teatro Premier, hace 20 años, yo volví de Mar del Plata sin un peso, volví a quedar en la calle. Un amigo mío me llama por teléfono y me dice, ¿dónde estás? Le digo en la calle. Me dice, ya te venís a vivir acá. Me voy a vivir con él. Él me inventó un trabajo que era de bordadora porque estaba haciendo trajes de un teatro de revistas. ¿Para quién era ese traje? Para Etel Rojo. Etel Rojo se despedía de la revista en el Teatro Premier haciendo un espectáculo que se llamaba Buenos Aires el Rojo Vigo. Diego, mi amigo, me inventa un trabajo de asistente y yo empiezo a laburar de asistente de un teatro de revistas. En ese lugar que hace 20 años yo subí a Cierres. Como protagonista, como protagonista. ¿Te das cuenta? Eso es. ¿Puedo agregarte algo? Tiger Woods, que es un golpista muy conocido, dice algo que para mí es muy relevante, creo que ahí va Jorge también, o Valeria lo planteaba. Dice, la suerte es importante. Ahora, ¿saben qué? Cuanto más practico, más suerte tengo. Te digo otro. La suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Y yo te digo otra, la suerte es loca, a la que le toca, le toca. Es esquiva, es esquiva, es esquiva. ¿Quién ha hecho otra cosa que estaba?